Salmo 136 Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabada al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de Helios, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Zeón, rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Oj, rey de Bazam, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de Helios en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los auces, en medio de Elia, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, Arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduvieré yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo número 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de helios! Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. ¡Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón! ¡Pruébame, y conoce mis pensamientos! ¡Y ve si hay en mí camino de perversidad! ¡Y guíame en el camino eterno! Salmo 140 ¡Líbrame, oh Jehová, del hombre malo! ¡Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón! ¡Cada día urden contiendas! ¡Agusaron su lengua como la serpiente! ¡Veneno de áspid hay debajo de sus labios! ¡Cela! ¡Guárdame, oh Jehová, de manos del impío! ¡Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos! ¡Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios! ¡Han tendido red junto a las sendas! ¡Me han puesto lazos! ¡Cela! ¡He dicho a Jehová, Dios mío eres tú! ¡Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos! ¡Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla! ¡No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos! ¡No saques adelante sus pensamientos, para que no se ensobervezca! ¡Cela! En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto, para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Proverbios, capítulo 29 El hombre que, reprendido, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría, alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras, perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes, la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red, tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de Helios. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende más no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre iniquo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Salmo 136 Alabada a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día, porque para siempre es su misericordia La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia Al que sacó a Israel del medio de Helios, porque para siempre es su misericordia Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia A Zeón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia Y a Ojo, rey de Basam, porque para siempre es su misericordia Y dio la tierra de Helios en heredad, porque para siempre es su misericordia En heredada a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion Sobre los auces, en medio de Elia, colgamos nuestras arpas Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo Cantadnos algunos de los cánticos de Sion ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén Cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago De lo que tú nos hiciste Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses te cantaré salmos Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas Y el día que clamé me respondiste Me fortaleciste con vigor en mi alma Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Mas al altivo mira de lejos Si anduviera yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre No desampares la obra de tus manos Salmo número 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado He aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables Maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de Helios Si los enumeros se multiplican más que la arena Despierto y aún estoy contigo De cierto, Dios, harás morir al impío Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios Porque blasfemias dicen Helios contra ti Tus enemigos toman en vano tu nombre No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen Y me enardezco contra tus enemigos Los aborrezco por completo Los tengo por enemigos Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Salmo 140 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo Guárdame de hombres violentos Los cuales maquinan males en el corazón Cada día hurden contiendas Agusaron su lengua como la serpiente Veneno de áspid hay debajo de sus labios Sela Guárdame, oh Jehová, de manos del impío Líbrame de hombres injuriosos Que han pensado trastornar mis pasos Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios Han tendido red junto a las sendas Me han puesto lazos Sela He dicho a Jehová Dios mío eres tú Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos Jehová, Señor, potente Salvador mío Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos No saques adelante sus pensamientos Para que no se ensobervezca Sela En cuanto a los que por todas partes me rodean La maldad de sus propios labios Cubrirá su cabeza Caerán sobre ellos brasas Serán echados en el fuego En abismos profundos de donde no salgan El hombre deslenguado no será firme en la tierra El mal cazará al hombre injusto Para derribarle Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido Y el derecho de los necesitados Ciertamente los justos alabarán tu nombre Los rectos morarán en tu presencia Proverbios capítulo 29 El hombre que reprendido endurece la cerviz De repente será quebrantado Y no habrá para él medicina Cuando los justos dominan El pueblo se alegra Mas cuando domina el impío El pueblo gime El hombre que ama la sabiduría Alegra a su padre Mas el que frecuenta rameras Perderá los bienes El rey con el juicio afirma la tierra Mas el que exige presentes la destruye El hombre que lisonjea a su prójimo Red tiende delante de sus pasos En la transgresión del hombre malo hay lazo Mas el justo cantará y se alegrará Conoce el justo la causa de los pobres Mas el impío no entiende sabiduría Los hombres escarnecedores Ponen la ciudad en llamas Mas los sabios apartan la ira Si el hombre sabio contendiere con el necio Que se enoje o que se ría No tendrá reposo Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto Mas los rectos buscan su contentamiento El necio da rienda suelta a toda su ira Mas el sabio al fin la sosiega Si un gobernante atiende la palabra mentirosa Todos sus servidores serán impíos El pobre y el usurero se encuentran Jehová alumbra los ojos de ambos Del rey que juzga con verdad a los pobres El trono será firme para siempre La vara y la corrección dan sabiduría Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre Cuando los impíos son muchos Mucha es la transgresión Mas los justos verán la ruina de ellos Corrige a tu hijo Y te dará descanso Y dará alegría a tu alma Sin profecía el pueblo se desenfrena Mas el que guarda la ley es bienaventurado El siervo no se corrige con palabras Porque entiende más no hace caso ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él El siervo mimado desde la niñez por su amo A la postre será su heredero El hombre iracundo levanta contiendas Y el furioso muchas veces peca La soberbia del hombre le abate Pero al humilde de espíritu sustenta la honra El cómplice del ladrón aborrece su propia alma Pues oye la imprecación y no dice nada El temor del hombre pondrá lazo Mas el que confía en Jehová será exaltado Muchos buscan el favor del príncipe Mas de Jehová viene el juicio de cada uno Abominación es a los justos el hombre iniquo Y abominación es al impío el de caminos rectos Salmo 146 Alaba oh alma mía a Jehová Alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios mientras viva No confiéis en los príncipes Ni en hijo de hombre Porque no hay en él salvación Pues sale su aliento y vuelve a la tierra En ese mismo día perecen sus pensamientos Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová su Dios El cual hizo los cielos y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Que guarda verdad para siempre Que hace justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros Al huérfano y a la viuda sostiene Y el camino de los impíos trastorna Reinará Jehová para siempre Tu Dios, oh Sion De generación en generación Aleluya Salmo 147 Alabada a Ja Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios Porque suave y hermosa es la alabanza Jehová edifica a Jerusalén A los desterrados de Israel recogerá Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Y cuenta el número de las estrellas A todas ellas llama por sus nombres Grande es el Señor nuestro Y de mucho poder Y su entendimiento es infinito Jehová exalta a los humildes Y humilla a los impíos hasta la tierra Cantad a Jehová con alabanza Cantad con arpa a nuestro Dios Él es quien cubre de nubes los cielos El que prepara la lluvia para la tierra El que hace a los montes producir hierba Él da a las bestias su mantenimiento Y a los hijos de los cuervos que claman No se deleita en la fuerza del caballo Ni se complace en la agilidad del hombre Se complace Jehová en los que le temen Y en los que esperan en su misericordia Alaba a Jehová Jerusalén Alaba a tu Dios, oh Sion Porque fortificó los cerrojos de tus puertas Bendijo a tus hijos dentro de ti Él da en tu territorio la paz Te hará saciar con lo mejor del trigo Él envía su palabra a la tierra Velozmente corre su palabra Da la nieve como lana Y derrama la escarcha como ceniza Echa su hielo como pedazos Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá Soplará su viento y fluirán las aguas Ha manifestado sus palabras a Jacob Sus estatutos y sus juicios a Israel No ha hecho así con ninguna otra de las naciones Y en cuanto a sus juicios No los conocieron Aleluya Salmo 148 Alabada a Jehová desde los cielos Alabadle en las alturas Alabadle vosotros todos sus ángeles Alabadle vosotros todos sus ejércitos Alabadle sol y luna Alabadle vosotras todas lucientes estrellas Alabadle cielos de los cielos Y las aguas que están sobre los cielos Alaben el nombre de Jehová Porque Él mandó y fueron creados Los hizo ser eternamente y para siempre Les puso ley que no será quebrantada Alabada Jehová desde la tierra Los monstruos marinos y todos los abismos El fuego y el granizo La nieve y el vapor El viento de tempestad Que ejecuta su palabra Los montes y todos los collados El árbol de fruto y todos los cedros La bestia y todo animal Reptiles y volátiles Los reyes de la tierra y todos los pueblos Los príncipes y todos los jueces de la tierra Los jóvenes y también las doncellas Los ancianos y los niños Alaben el nombre de Jehová Porque sólo su nombre es enaltecido Su gloria es sobre tierra y cielos Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alabenle todos sus santos Los hijos de Israel El pueblo a Él es cercano Aleluya Salmo 149 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alégrese Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza Compandero y arpa a Él le canten Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo Hermoseará a los humildes con la salvación Regocíjense los santos por su gloria Y canten aún sobre sus camas Exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de dos filos en sus manos Para ejecutar venganza entre las naciones Y castigar entre los pueblos Para aprisionar a sus reyes con grillos Y a sus nobles con cadenas de hierro Para ejecutar en ellos el juicio decretado Gloria será esto para todos sus santos Aleluya Salmo número 150 Alabada Dios en su santuario Alabadle en la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabadle a son de bocina Alabadle con salterio y arpa Alabadle con pandero y danza Alabadle con cuerdas y flautas Alabadle con címbalos resonantes Alabadle con címbalos de júbilo Todo lo que respira alabe a ja Aleluya Proverbios capítulo 31 Palabras del rey Lemuel La profecía con que le enseñó su madre ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes No es de los reyes o Lemuel No es de los reyes beber vino Ni de los príncipes la sidra No sea que bebiendo olviden la ley Y perviertan el derecho de todos los afligidos Dad la sidra al desfallecido Y el vino a los de amargado ánimo Beban y olvídense de su necesidad Y de su miseria no se acuerden más Abre tu boca por el mudo En el juicio de todos los desvalidos Abre tu boca, juzga con justicia Y defiende la causa del pobre y del menesteroso Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas El corazón de su marido está en ella confiado Y no carecerá de ganancias Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida Busca lana y lino Y con voluntad trabaja con sus manos Es como nave de mercader Trae su pan de lejos Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Y raciona a sus criadas Considera la heredad y la compra Y planta viña del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos Y esfuerza sus brazos Ve que van bien sus negocios Su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso Y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos al menesteroso No tiene temor de la nieve por su familia Porque toda su familia está vestida de ropas dobles Ella se hace tapices De lino fino y púrpura es su vestido Su marido es conocido en las puertas Cuando se sienta con los ancianos de la tierra Hace telas y vende Y da cintas al mercader Fuerza y honor son su vestidura Y se puede venir Abre su boca con sabiduría Y la ley de clemencia está en su lengua Considera los caminos de su casa Y no come el pan de balde Se levantan sus hijos Y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Dadle del fruto de sus manos Y alábenla en las puertas sus hechos Y alábenla en las puertas sus hechos